... Amigos televidentes de Multimedios Prigles, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en directo desde calle 57 y avenida José García de la calle. Convocados por esta presencia policial, el Ayudante Fiscal, el doctor Javier Vázquez, el guardia urbana de nuestro medio, y un episodio trágico que ocurrió hace minutos nada más, en la intersección de estas dos arterias, un camión que está sobre casi la mitad de la cuadra de esta calle 57, con las balizas encendidas, y la moto, cuyo conductor yace en el suelo, sin vida, fueron protagonistas de un episodio trágico que ocurriera, repito, en esta intersección. El Ayudante Fiscal, el doctor Javier Vázquez, se encuentra haciendo las caricias correspondientes, entrevistándose también con los efectivos policiales, mientras el vecindario mira asorado este episodio que le costará la vida a una persona joven, aparentemente, cuyos datos todavía no podemos suministrar, hasta tanto se realicen pericias lógicas de este lugar. El camión, que se trasladaba por calle 57, quedó a mitad de la cuadra, detenido, vas a ver en vestido a este motociclista, en la intersección misma de Boulevard 13, mucha gente, todo el barrio, está presenciando estos minutos posteriores al episodio, porque la policía científica, como dijimos, va a tener a su cargo llevar a cabo las pericias correspondientes, más, por supuesto, la intervención de Ayudante Fiscal, el doctor Javier Vázquez. La moto que está, está todavía con las luces encendidas, mucha presencia policial, los móviles que han cortado las diferentes arterias, y el encintado que hicieron sobre este lugar, imposibilitan el paso de personas que tengan la necesidad de hacerlo. Calle 14, la calle Brown también, y al momento de llegar, bueno, se ven episodios de nerviosismo, obviamente, imágenes que no vamos a llevarles a ustedes, por el respeto mismo que queremos tener, un episodio tan grave que sucedió aquí, por el cual, ya digo, se van a hacer las pericias correspondientes. Hay familiares, por eso mismo queremos guardar la intimidad de ellos, el respeto lógico que debe imperar en esto, y es que no vamos a tomar imágenes de este momento, ¿no? Sepan disculpar ustedes, pero más allá de la información que podemos llevarles a ustedes, Escueta, por cierto, hasta este momento, lo que queremos es también respetar la intimidad de la familia, en este momento, es tan duro que toca vivir, de tener que hacer frente a una situación inesperada, como es la pérdida de la vida de unos miembros de ella, ¿no? Estuvimos preguntando, nos han dado algún dato, pero bueno, obviamente que nosotros no podemos brindar información extraoficial, en este tipo de episodios, nos basamos en la información que la propia policía, o el ayudante fiscal, nos pudiera aportar en el transcurso de las próximas horas, por lo que entonces nos vamos a brindar datos, ¿no? Llegó el oficial Castillo, que forma parte de la policía científica, y es el que tendrá la responsabilidad de indagar en torno a las mediciones, y a los relatos que pudiera obtener de testigos, las causas que originaron este hecho, tan lamentable que sucediera hace minutos nada más, en este lugar. Bueno, vamos a terminar esta transmisión, para no profundizar en un hecho realmente muy triste, que está sucediendo aquí, con los familiares que están llegando. Muchas gracias por acompañarnos, ampliamos luego en la entrega de Telenoticias. ¡Gracias!